Hola a mis amigos y amigas de verplanos.com, un agrado tenerlos por aquí en este nuevo video para el canal donde me gustaría compartir con ustedes un nuevo económico y acogedor plano de casa, el diseño de hoy es el que usted está viendo en pantalla en este momento, se trata de un plano de casa de 3 dormitorios, 2 cuartos de baño y desarrollado todo esto en un piso con 80 metros cuadrados aproximadamente, pero ahora mejor vamos a ver más detalles de este plano de casa a continuación, acompáñenme. Muchísimas gracias por quedarse a ver el video y escuchar el comentario sobre este plano de casa, el diseño de hoy tiene unas medidas generales de 8 metros de frente por 10 metros de largo aproximadamente y en su interior tiene varios ambientes interesantes, para conocerlos mejor vamos a ver una vista en planta de su distribución para que entendamos mejor como se disponen, ok, en esta vista en planta podemos apreciar sus ambientes de mejor forma, en su acceso principal tiene una pequeña terraza o porch de recepción, luego al ingresar a la casa el primer ambiente que nos recibe es la sala de estar para luego pasar al comedor, la cocina se encuentra por este otro lado y da directo al comedor, también tiene una salida a un costado para acceder al patio, lo que nos queda son los dormitorios que en total tiene tres cuartos o habitaciones, el dormitorio principal es en suite y los otros dos son simples, el segundo cuarto de baño se encuentra por aquí y es amplio para uso general de los habitantes de la casa, en resumen es la distribución de este plano de casa que puede ser considerado económico ya que su arquitectura es tradicional y su forma en planta es rectangular, ojalá le haya gustado y si es así no olvide que puede darle un me gusta al vídeo y también si tiene alguna opinión la puede dejar más abajo en la caja de comentarios, le menciono como siempre lo hago que este plano de casa lo puede bajar totalmente gratis en dwg para autocad en la versión 2007 en adelante y también en pdf desde un enlace que voy a dejar en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado, no me puedo despedir sin antes recordarle que si gusta recibir todos los planos de casas que voy compartiendo se puede suscribir al canal, así usted podrá recibir todos los planos de casas que vaya publicando a futuro, no pierda esa oportunidad, suscríbase, ahora si yo me despido pero lo dejo invitado a quedarse porque ahora viene un recorrido por el interior de esta casa para que imaginemos mejor cómo sería en la realidad, le mando un afectuoso saludo a través de su pantalla, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto. Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.